El pasado 18 de abril, la plataforma de streaming dedicada al género SUDER emitió la ceremonia de los premios Sierra Mecánica que da cada año la revista Fangoria. SUDER es una plataforma que no está disponible en España, así que los fans de aquí no pudimos disfrutar del evento en directo, pero Fangoria subió la ceremonia YouTube al día siguiente para que pudiera verse en todo el mundo. Hoy, como no podía ser de otra manera, repasaremos los mejores momentos de la ceremonia, veremos a los ganadores de los Chainsaw Awards que han vuelto con fuerza a tener una ceremonia en vivo tras los míticos Weekend of Horrors de los años 90. Así veremos a los ganadores de todas y cada una de las categorías, los nominados, las películas y los presentadores del evento. Además, haremos un repaso por antiguos Chainsaw Awards y algunos momentos míticos que en su día sólo pudimos leer en las páginas de la revista. Un montón de sorpresas para este fango fan dedicado a los Chainsaw Awards 2021. ¡Empezamos! Debido a las restricciones por el COVID, el show se realizó a través de vídeos pregrabados, pasaron del Zoom como en los Joya o los Globos de Oro, con ganadores y colaboradores grabándose desde su casa. Esto es cierto que le quitó de algo de emoción a la ceremonia, pero es algo comprensible debido a la situación sanitaria que estamos viviendo desde hace más de un año en todo el mundo. Dirigida por Sante Pajarillo, me encanta el nombre de esta mujer, directora de cine con una larga experiencia en cortometrajes y que prepara una serie de televisión en estos momentos, fue presentada por el actor y escritor David Dasmalchain. Seguro que recordáis a este actor como uno de los colegas de Paul Rudd en las dos entregas de Ant-Man. Condujo la gala desde un escenario pequeño y discreto, acompañado por el pérfido Dr. Fairless, interpretado también por Dasmalchain, que daba paso a vídeos donde colaboradores como Jamie Lee Curtis, David Cate o Kevin Smith, entre otros, iban anunciando a los ganadores. Who has the better hair? Hi, my apologies. Good evening. I'm your host, David Dasmalchain, and I am so excited to welcome you to the 2021 Fangoria Chainsaw Awards. ¡Gracias! 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 España es un mal mercado para los fans del horror. Somos pocos, nos juntamos poco y consumimos poco. Consumimos poco no porque seamos tacaños o porque no tengamos poder adquisitivo, sino porque o bien no nos llega, o lo que nos llega, nos llega mal. Fangoria. La revista. La suscripción anual cuesta unos 60 euros por 4 números. 4 revistas anuales. Revistas de lujo eso sí, una pasada como están hechas. El precio no está mal, 60 pavos. Repito, 4 números, caro pero asequible. Sin embargo, los gastos de envío a España superan al precio de la propia revista. Al final, si decidís suscribiros a Fangoria, sumad a esos 60 euros otros 65 o 70 más adicionales como gastos de envío. Amigos, os sale más caro el collar que el perro. 130 euros al año por 4 revistas por más lujo que sean es inasumible. Y es cierto que Fangoria ha tenido dos etapas en español. La primera, la más mítica, entre 1991 y 1994. Fueron sólo 35 números y desapareció debido a las bajas ventas. La segunda época en 2000. 12 números. Y fuera, no vendía. Sudher. Sudher es una plataforma barata. Tiene contenido original. Produce películas como la interesantísima Jacob's Waves. Produce series. Produce programas exclusivos dedicados al horror como el de Joe Bob Briggs, pero no llega a España. Desde nuestro territorio no podemos suscribirnos a Sudher. Problemas de derechos de autor. Poco público. No es rentable. Los fans del género, los Fangofans, como tú, como yo, nos las vemos y deseamos para disfrutar de nuestra afición desde España. Y la cosa no mejora. Al menos siempre nos quedará el Festival de Cine de Sitges. El primer premio, presentado por el actor David Cate, fue a la categoría de Mejor Interpretación de Reparto. En los Chainsaw Awards de este año, no había diferencia de géneros. Tonight, we celebrate the talents of these chameleons. Here are the nominees for best supporting performance. Xander Berkley, The Dark and the Wicked. Clancy Brown, The Mortuary Collection. Will Forte, Extraordinary. Rea Grant, After Midnight. Udu Kier, Baccaral. Alice Krieg, Gretel and Hansel. Stephen McHaddy, Come to Daddy. Robin Nevin, Relic. Julia Oliver Touchstone, The Dark and the Wicked. Misha Osherovich, Freaky. Vanessa Williams, Bad Hair. And the chainsaw goes to Clancy Brown, The Mortuary Collection. Oh, look what's on my breakfast table. But I just wanted to thank the fans for voting for The Mortuary Collection and me as best supporting performance. I'm happy to represent the film as a really special little film that we made. El siguiente género fue para la categoría de Mejor Película estrenada en una plataforma de streaming. The nominees for Best Streaming Premiere are Anything for Jackson, The Beach House, His House, His House, Host, The Mortuary Collection, and Run. And the winner is... Host. Hi, Fangoria. Thank you so much for our incredible award. It really means the world to us. It's the best... Read it, read it, Doug. What is it? Best Streaming. Llegó un momento muy especial. Mejor Opera Prima. Not Mies. For Best. First Future. Omulet. Come to Daddy. Dead Dicks. Extraordinary. Sea Fever. Hi, everybody. It's Ann Timpson here, director of Come to Daddy. Chiming in all the way from New Zealand. This is the vault in the Avondale Theatre, the Hollywood Avondale. A lot of great films in here have inspired me over the years. But I have to say, very early inspiration and horror came from a little magazine. Mejor Serie de Televisión. Here are the nominees for Best Series. Dracula, The Haunting of Bly Manor, Hellstorm, Lovecraft Country, and What We Do in the Shadows. And the chainsaw goes to... What We Do in the Shadows. I don't really have the authority to speak for everyone on What We Do in the Shadows. As a guest star playing the veteran in a few episodes of What We Do in the Shadows, but I certainly hope I speak for the entire cast and crew. Cuidado, porque a estas alturas de la noche llegó uno de los premios más esperados. El premio a los mejores efectos de maquillaje. Recordad una vez más que en Fangoria, los artistas y magos de los maquillajes son algo así como las estrellas de rock. Here are the nominees for the best makeup effects. Bitches. Altyrian Studios, for Freaky. Amalgamated Dynamics, for the Mortuary Collection. Liz Byrne, for Gretel and Hansel. Paul Jones, for Random Acts of Violence. Dan Martin, for Possessor. And the chainsaw award goes to... Dan Martin, for Possessor. Hello, I'm delighted. I'm absolutely delighted. Thank you so much. Thank you to Brandon, obviously. Kareem and Rob for being wonderful. Andy Stark for bringing me on board. My amazing team, you for voting. This is incredible. Thank you so much. Mejor película internacional. Mejor película internacional. Las películas nominadas para Mejor Película Internacional son Back or Out, Blood Quantum, Impetidor, La Llorona y Spotlight. ¿Quién será el ganador? Fue aerte. ¿Quién será el ganador? Ya, en verdad. Detention. Es La Llorona. Felicidades, Jairo. It is a... I was going to say a pretty amazing movie. Hello, I'm Jairo Bustamante, Director of La Llorona, from Guatemala. Y llegó la categoría de no ficción, categoría nueva y por primera vez en la historia de estos premios. Leap of Faith, William Friedkin on The Exorcist. Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. And the very first chainsaw for achievement in nonfiction ever goes to... The Last Drive-In with Joe Bob Briggs. Congratulations! Congrats, Joe Bob and your whole crew. Oh, wow. This is for me. You know, I'm so shocked. You know, the entire cast of The Last Drive-In should be accepting this. Except we only have one other cast member. So, Darcy the male girl should be here accepting this along with me. Because after all, she's the one who, you know, rigged the voting machines. Como es normal, la primera vez que oí hablar de los premios Sierra Mecánica fue leyendo la fangoria española de los años 90. En concreto, en el número 17 de la revista publicada en marzo de 1993. Hablaban de la primera edición de los premios que habían tenido lugar en Los Ángeles durante la Weekend of Horrors. En realidad, estos premios se habían dado en mayo de 1992, casi un año antes. Los artículos llegaban a fangoria a España con bastante retraso. Con motivo de los Chainsaw Awards 2021, fangoria ha subido a su canal oficial de YouTube algunos fragmentos de aquella primera gala presentada por nada más y nada menos que Bruce Campbell. Ahí va un fragmento de nostalgia e incansables buscadores de placer. Cuando él decidió usarme como parte del héroe del héroe del héroe del héroe, él dijo que para tener este rol, debes ser proficiente para el uso de la cazón. ...y me gustaría contar una anécdota rápida, si yo le puedo, antes de estar aquí. Eso es necesario. Oh, Sam Reagan. ¡Gracias! 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 Tras el premio al mítico Joe Bo Briggs en la categoría de no ficción, llegó el premio a la mejor banda sonora original. Y otro de los premios gordos de la noche, mejor criatura, de nuevo, los rockstars de fango. Here are the nominees for Best Creature Effects. Jim Henson Studio, Come Play. David Marti and Montse Ribe, His House. Dan Marti, Color Out of Space. Eric Porn, The Wretched. And Cliff Wallace, Amulet. And the chainsaw goes to Dan Marti, Color Out of Space. Two. Two. I can't believe it. Thank you so much. Thank you to Spectivision for being amazing. Thank you to Hillary and Courtney Anderjoar for putting me up for the job. Thank you to my incredible team and thank you all for voting. Thank you so much. Tras la actuación de Smiling Beth, llegó el premio a mi categoría favorita de todos los Chainsaw Awards, el premio a la mejor película de estreno limitado, antes conocida como película de bajo presupuesto o directa al vídeo. The nominees for the Chainsaw Award for Best Limited Release Movie are Color Out of Space, The Dark and the Wicked, Possessor, Relic, and the Wolf of Snow Hollow. And the Chainsaw Award 2021 for Best Limited Release Movie goes to Color Out of Space. We'll be accepting this award on behalf of Spectivision. Congratulations. Mejor guión. Here are the nominees for Best Screenplay. Clever Mendoza Filio and Juliano Dornelles for Bacurau. Toby Harvard, Come to Daddy. Michael Kennedy and Christopher Landon, Freaky. Remy Weeks, His House. And Lee Wannell, The Invisible Man. And the Chainsaw goes to... Lee Wannell, The Invisible Man. Oh, hey. I wasn't reading an article about one of my own films in an old issue of Fangoria at all. I wouldn't do that. That's because I'm here to say thank you to Fangoria and to the Chainsaw Awards for this wonderful honor of the Best Screenplay Award. The 1 May of 1993, a day before my 16th birthday birthday, the 1 May of 1993, a day before my 16th birthday birthday, was released. He left the ceremony on March of 1994 on the number 27 of the book. De nuevo con casi un año de retraso. Ahí van algunos de los momentos más recordados de la ceremonia de 1993. ¡Hola chicos! ¡Suscríbete al canal! En la revista 28 de Fangoria España de abril de 1994 aparecían los nominados de la siguiente edición de los Chainsaw Awards, los de 1994. Recordad que los artículos llegaban con casi un año de retraso. La ceremonia de esa tercera edición debían tener lugar en mayo de 1994, pero es de suponer que nosotros lo habríamos leído en marzo de 1995. Sin embargo, Fangoria España acabó su publicación en diciembre de 1994 con el número 35 de la revista, así que nunca supimos de los ganadores de esa edición. Imaginamos que hasta ese hipotético número de marzo de 1995, que hubiera sido el 37 o 38 de la revista que nunca existió, no habría llegado el artículo traducido. Así que los lectores de Fangoria España nunca supimos lo que pasó en esos Chainsaw Awards de 1994. Por suerte, la magia de YouTube hace posible que hoy en día veamos fragmentos de esa gala. Además, veremos imágenes de las siguientes ceremonias presenciales. the winner is bruce campbell from New York life. A самый cerrado de los 1 milidentes. ¡Gracias! 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 Accepting the award for Brandon is the screenwriter of The Grove, David J. Scott. ¡Gracias! And the winner is a director whom I'm a great fan of, Castle Freed, directed by Stuart Gordon. It's a great honor and I'm very, very excited to receive it. The first time he is on the camera for Castle Freed. Kevin Yeager is working on a program right now, and closing exceptions beisable. Todd Masters is here and making his way to the stage. And the winner is the winner of the night. Kevin Smith presented us the winner of the best director. The following directors are up for Best Director or Best Director Chainsaw Award. Here we go, ladies and gentlemen. Brian Bertino for The Dark and The Wicked. Justin G. Dick. Or Deke, I loved saying it the first way. Anything for Jackson. Ramola Garai for Amulet. Natalie Erica James for Relic. Remy Weeks for His House. And Lee Wannell for The Invisible Man. Winell? Probably. I'm sorry, this is coming from a Smith. We got one pronunciation, kids, so my bad. My hearty congratulations to the nominees. I saw every one of those movies. Great fucking job. Better job than I would have done. Not a high compliment. Hey, guys. I'm not about to let Jason Sudeikis walk away with the best hoodie worn while accepting an award category. So I had to wear my own hoodie. Thanks for the inspiration though, Jason. And thank you to Fangoria and the Chainsaw Awards for this incredible honor of the Best Directing Award. The legendaria Jamie Lee Curtis, desde la ducha de su casa, nos traía el premio a la mejor interpretación en un papel principal. De nuevo, sin hacer distinción de género, los actores y actrices participaban juntos en esta categoría. Anyway, here are the nominees for the best performance. Jim Cummings, The Wolf of Snow Hollow. Shope Durisu, His House. Jeremy Gardner, After Midnight. Heston Horwin, Dead Dicks. Maren Ireland, The Dark and the Wicked. Carla Uri, Amulet. Tamara Lawrence, Kindred. Emily Mortimer, Relic. Wunmi Mosaku, His House. Elizabeth Moss, Invisible Man. Catherine Newton, Freaky. Andrea Risenbauer, Possessor. Alex Sakaranu, Amulet. And Vince Vaughn, Freaky. Big, long list. And, may I have the envelope, please? The 2021 Fangoria Chainsaw Award for Lead Performance is... Elizabeth Moss, Invisible Man. Woo! Chicks rule. Hello, everyone. I'm Jason Blum, and I'm accepting Fangoria's Chainsaw Award for Best Lead Performance on behalf of the amazing Elizabeth Moss, who is just spectacular in the movie. Otro premio clásico de los Chainsaw Awards, La Mejor Muerte. For the category of Best Kill, we told you to tell us what you thought was best. Here are some of the best kills from 2020. costs of the lowest price-tόσ animators will make. Yes, pretty good. Y llegó el premio final, el premio gordo, la mejor película de gran estreno o gran presupuesto, presentada por la actriz y directora de cine mexicana Gigi Saúl Guerrero. Las nominadas fueron Friki, Este cuerpo me sienta de muerte, de Blumhouse Productions. Gretel y Hansel, de Orion Pictures. La caza, también de Blumhouse Productions. El hombre invisible, una vez más, Blumhouse Productions. Y Underwater, de 20th Century Studios. El hombre invisible, The Invisible Man. Felicidades, congratulations. Hello everybody, I'm Jason Blum. I wanted to make an official announcement, that I have lost my mind. That I cannot take another day of quarantine. That I do not yet have the vaccine. And I cannot wait until September to go back into my office. Como no, recogió el premio su productor, el incombustible Jason Blum, gran ganador de la noche junto al director de El Hombre Invisible, Lee Wannell. Despidió la gala el director de las ceremonias más míticas de los 90, Michael Jingolt, antiguo editor jefe de la revista. Y esto fue la ceremonia de los Chainsaw Award 2021 de Fangoria. Una gala sencilla, modesta, pregrabada por culpa de la situación sanitaria que vivimos, pero enfocada al fan, para el fan y por el fan. El fango fan. El año que viene más, mucho más. O eso nos han prometido. Así que, el año que viene espero que SUDER esté disponible por fin en España. Y que podamos ver la gala en directo todos juntos. Que sea una gala presencial. El regreso de los Weekend of Horrors. Y que la disfrutemos todavía más. Mientras esperamos a que esto llegue. Recordad que podéis buscar nuestro perfil en Instagram. Y seguirnos en Twitter. Donde hablamos mucho de cine con gente muy maja. Que podéis suscribiros a este canal de YouTube. Compartir este vídeo. Usar cualquier imagen de los mismos. Siempre sin fines lucrativos e intentando citar la fuente. Dejar comentarios a este o cualquier otro vídeo. Y lo más importante. Siempre podéis regalarnos ese like. Que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.